Colectivos antimilitaristas, ecologistas y de solidaridad internacional han realizado una marcha ciclista contra la industria y el gasto militar desde Bilbao y hasta Guecho. Los participantes de esta quinta marcha se han dirigido a dos empresas de armamento. La primera parada ha sido en la fábrica de armas Préxicas de Baracaldo y la movilización ha concluido en Guecho, en la empresa armamentística Sener. Esta última colabora con una empresa de armas de Israel y con esta marcha han querido denunciar las implicaciones de las instituciones y de las empresas de armas vascas en los ataques a Palestina.